Hola experters, hoy os traigo un juego de rol que sacó Shadowlands que a priori cuando lo vi, cuando hicieron la campaña esta de preventa y demás lo vi y ponía un juego de rol sobre la BD o algo así y al principio fue un poco extraño porque veis la portada, el cómic, ese estilo franco-belga de Spirou sobre todo Spirou, sobre todo Spirou y todo el franco-belga decía un cómic sobre BD, pero BD, como muchos sabéis, es la abreviación de Van de Cine y Van de Cine y Van de Cine y Van de Cine de humor, y Van de Cine de terror, y Van de Cine de todo pero es claro, decir que es un juego de rol de cómic es como decir, es un juego de rol de cine, del género cine claro, igual la definición para ser más exacto es que es un, en realidad, es una declaración de amor ahí os lo dejo porque más lees el prólogo y lo deja muy claro es una declaración de amor a la Van de Cine de aventuras al Tintín, el Tintín, el Tintín, el Espirú y Fantasio, la Yoko Suno el Sacramus, supongo, todas esas historietas de la revista Espirú y compañía que eran de aventureros en los años 60, años 60, 70, en el que habían espías, en el que recorrían el mundo es una onda, además, todo el, está ambientado en esa época y lo primero que llama la atención es que no es un juego hecho en Bélgica por fin ha llegado juego belga para nosotros pero no es sueco, sueco, la potencia mundial que está en el rol, ¿no? que está sacando los free leagues, bueno, todos los de ahí del norte que está ahí, sacando todos los juegos, todas las compañías de esto parece que sale, creo, creo, no estoy seguro que es la compañía que edita cool, con lo cual algo más diferente de cool no podía ser, ya no lo veréis lo único que me mata un poquito es que a veces uso la tipografía esta que es un poco parecida a la Comic Sans, que no es la Comic Sans y cursiva, que es tan propia de algunos cómics como Tintín, ¿vale? que a mí es una cosa que no me gusta, me gusta más la mayúscula pero entiendo que ayuda al rollo esto pero bueno, vamos a ver un poquito bien por dentro qué es esto de Trader Shooters en principio, todo esto que os digo la BD os podría no importar, no tiene la mayor importancia más que saber que es un homenaje, si es que tiene exclusividad sino el tema es Trader Shooters, por sí mismo ¿qué es Trader Shooters? lo dice aquí, un trepidante juego de rol de acción y aventura ya os he dicho, ambientado en los 60 pretende el juego llevarte a esa época en una época en la que ha acabado la Segunda Guerra Mundial Europa ya lleva unos años que se está recuperando hay como una ilusión, ¿no? por lo moderno lo moderno que es ahí en brano un poco así como fantasioso la ciencia ficción de aquella época, las películas de James Bond no solo es a los cómics sino que también dice que son las películas de Misión Imposible las series de Misión Imposible ese rollito, ese rollito lo pone al principio el prólogo sobre todo, nace del amor a Jokos 1 que es un personaje clásico de la BD el amor que tenía de la edición en sueco porque he dicho que es en sueco entonces de mayor dijo ¿por qué no hace un juego de rol? un juego, fijaos las guardas que parecen un... de tindín con todas las personas que están ahí es un juego en el que todos llevamos unos aventureros que se llaman los travel shutters los buscadores de problemas los que se meten en problemas y demás que son por ejemplo, que sé una modelo, un policía, un detective todos con habilidades así para ayudarse a los otros y todos son buenos es un juego en el que no se matan los malos los malos se quedan inconscientes el villano siempre huye en el último momento el villano siempre se le toma el tiempo para no matarte y explicarte todo su plan ¿por qué voy a hacer esto, 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 esto? lo típico es jugar ese rollo hay que meterse en ese rollo de años 60 ese rollito, ese rollito os pide el juego que hagáis ese ejercicio de meteros en el juego esto como lo he dicho antes comienza con el prólogo con el prólogo del autor que supongo es el Christopher Sandlin que habla de eso de cómo yo consumo el hijo del viento es el tomojo del viento allá por el 83 el cómic franco-belga de toda la vida y pues bueno empezamos con el tema de qué va este juego es una declaración ese cómic todo está ilustrado con dibujos estilo franco-belga estilo cómic bar franco-belga y yo ya especifico franco-belga como el clásico de Spirou y demás porque hay otro tipo y es realista el Brueberry el Levant de Siné el de terror de cualquier cosa vemos aquí los personajes principales que se usan de recursos para que te acompañen durante todo el libro aquí te los presentan Electra Ambrosia que es la pilota la Yurika muy chida que es una pilota una pilota con una fotógrafa el Palmer Shang que es un poco un tiempo y todo hay una niña muy espabilada hay una azafata hay un investigador y eso son los Travel Shoters lo típico que es un mundo por eso de sidecar de coches deportivos de esquí de bases secretas por todos lados es con esa inocencia esa inocencia de los años 60 hay que hacer el ejercicio de esto y a ver es que luego hay ayudas para el tema como se juega al Travel Shoter está bien porque mira te viene todo con este tipo de grafismo así como de cómic y con bocadillos hay ejemplos para que te hagas una entera una idea de cómo es la partida de cómo se usa porque hay unos puntos que tienes de historia que puedes gastar para hacer cosas es un juego en el que lo mejor en lugar de pelearte con el malo está bien dejarte capturar porque dejarte capturar por los malos te daba 8 o 9 puntos de historia que luego puedes usar para tu beneficio entonces es un juego hay que hacer aventura acción hay que hacer hay que equilibrar el juego para que el juego no haya 5 pilotos hay que intentar que haya un poquito de todo bueno aquí fuente de interacción por ejemplo si piensan en Tintín en Jocosur en Espíritu Fantasio Franca por ejemplo todos estos cómics y luego también dice que de otros géneros desde cine de otros formatos por ejemplo el santo Carmen Sandiego Lupin 3 o la gente de cipoll entonces que hay que hacer eso tener en cuenta que sobre todo hay aventura que haya acción buscar el grupo que se ha compenetrado buscar la diversión y la amistad que grupos que son amigos son amigos luchando uno por otro aquí no hay espacio para los traicioneros ni para con esto y en eso en esa época en el pasado cuando todo era mejor los años 60 70 Europa sobre todo es como mitifica esa Europa parece japonesa mitificando la Europa y tal el rollo europeo bueno típico los consejos para que lo hayan jugado como funcionan como funcionan los dados es con percentiles algunos tienes tus habilidades que tú te las divides y lo típico si sacas menos si sacas menos lo consigues si sacas el doble hay los dados de karma aquí que puedes usar hay buenas cositas buenas cositas para potenciar la aventura para potenciar que haya cosas que hayan juegos inesperados los mismos personajes tú cuando haces el personaje te creas tus tramas para que el master las pueda usar en plan tengo un gemelo malvado que me persigue de vez en cuando o mi padre desapareció en las ruinas de la janea grande te dejas ahí los ganchos y esas aventuras entonces aquí te explico cómo hacerte el personaje que más los personajes te los haces en un pasaporte en un pasaporte que va rellenando aquí ves el pasaporte y que puedes sellar el nombre he pasado por París he pasado por no sé cuántos es un punto gracioso es un juego muy pulp en un año 50 tenemos los puntos de historia el daño es un juego que es difícil morir al principio aunque puede pasar pero es un juego para desaparecer el tipo de personajes tenemos aventureros curiosos que esto sería pues el espirú el tintín la franca el eco es uno detectives que te dicen a Jill Jordan que es el Jill Pupila esto no hay que conocerlo el santo agentes policías como Valeria y Lorelay que son agentes de espaciotemporales pero bueno el crífton agente de Zipol James Bond misión imposible robos que tenemos a Lupin III Robert Carmen Sandiego personajes que aunque pueden ser ladrones pero siempre por por un rollo por de aventuresco que hay que recuperar algo de un malo de un museo que han robado lo típico no la robar por robar te explican hay que construir la base de operaciones por ejemplo que uno de los personajes sea el dueño en el piso donde se suele reunir crear estos vínculos antes de empezar a hacer una sección cero donde todos los personajes se conocen entre sí aquí te explica como crear un personaje paso a paso pues eligen la plantilla en las plantillas ya hechas que te dicen pues tienes estos talentos a elegir para que te guíes estableces las habilidades en la plantilla escoges los talentos de los que tienes ahí elige una complicación es lo que les digo antes para que luego haga vidilla para que den situaciones interesantes es una forma de ganar puntos de vida de historia determinas la vitalidad máxima que son los puntos de vida máxima que puedes antes quedar inconsciente los sistemas que eliges selecciona kit de equipo elige los ganchos de trama que puedes tener y todo con muchos ejemplos acompañados para que no tengas dudas para que te lo explique perfectamente mientras se construyen el personaje de diseños como es la apariencia aquí te vienen ideas de diseño por ejemplo como puede vestir una tabla como se envejecen los cómics los cómics envejecen pues a su manera y aquí les explico una cosa curiosa y es que elige el creador de Tintin que cuando le preguntaban que edad tenía si el niño que le preguntaba tenía 13 años él decía que tenía 13 años Tintin entonces iba cambiando es decir si la persona que le preguntaba tenía 13 años entonces Tintin tenía 13 años en caso de contaros la respuesta estándar es que Tintin tenía 14 años en el primer álbum Tintin y el país de los soviets y que luego iba creciendo envejecer a un ritmo así peculiar luego te ponen localización de encuentros donde por ejemplo os podéis haber conocido porque también la gracia es antes de empezar que empecéis ya que os conocéis nosotros aquí también son sitios exóticos tan exóticos como Tenerife Tokio Tokuakán México Arleán Luisiana sitio así entonces las plantillas aquí vienen las plantillas de cada uno por ejemplo la plantilla vamos a ver abogado justiciero es la última esperanza de los olvidados por la ley le das una oportunidad a los tribunales para superar los obstáculos legales que la gente corriente nunca tiene la esperanza de combatir tus oponentes son formidables y si tienes que hacer un poco de trampa para cambiar las probabilidades a tu favor durante tu momento personal de David contra Goliat que así sea entonces habilidades anota los siguientes valores de habilidades investigación 75 encanto 65 prestigia edición 65 para pelear 65 buscar 65 alerta 45 contactos 45 detenimiento 45 pelea 45 vehículos 45 fuerza de voluntad 45 y todas las demás a 15 y sabéis que esas habilidades que tienes a 15 van a ser complicadas pero la gracia es que todo está un poco repartido y cada uno destaca en un momento por una cosa o por otra talentos pues elige dos de los siguientes talentos nacido para el estrado curioso buena reputación investigador gancho de izquierda ¿vale? dice ignora los requisitos de estos talentos porque con los talentos te piden algo pero los que vienen por plantilla no no hace falta que los cumplas complicaciones elige una de las complicaciones por ejemplo aquí te dice código de honor exceso de confianza o gafe vitalidad 5 idiomas no tiene kit de equipo ganchos de tramas sugeridos por ejemplo buscando un caso protector amigos en las alturas te debo una y ve una frase ¿no? protestos o señorías la fiscalía está guiando desde un académico un artista angustiado una letra de élite un diletante cosmopolita un diplomático un estudiante un explorador un ingeniero un adorno de guante blanco periodista pues tenéis plantilla para todos vuestros gustos ganchos de tramas que no os he explicado antes aquí te explica lo que es lo que podéis elegir habilidades pues un completo apartado donde te explican todas las habilidades todo eso ya digo ilustrado mola con el estilo así franco-verga como si es un libro de de Spiru dibujado por alguien así que no conocéis porque no conozco yo a esta persona los talentos también vienen por aquí las complicaciones como son las complicaciones ¿vale? puede ser como guía al jugador sobre cómo actuar con un personaje como fuente de inspiración de problemas para que el director como guía para interpretar las reglas cuando las complicaciones le hacen la vida mal difícil al personaje o como puntos para fuente para la historia pues yo que sé que tu personaje tiene fobia algo es gafe es dormilón es honesto lo típico que son cosas que te ayudan a interpretar al personaje pero además al máster le da herramientas acción por aquí te explico cómo funciona la pelea las tiras de acción las tiras enfrentadas los duelos aquí te explica cómo resolver una completa tabla una completa lista de cómo resolver situaciones por ejemplo investigar historia por eso es un desafío de contactos de investigación de humanidades o buscar pues tiras por eso una de las que tú quieras y ya está cómo resolver las peleas los turnos cómo funcionan las iniciativas lo tienes esto muy sencillito no se ha explicado ahí tiene unos dados especiales unos dados especiales que pueden ser elegir a ver si están los dados los tenéis aquí hay unos dados especiales que creo que se podían conseguir en campaña pero que si no son unos dados de 6 y luego unos porcentiles para hacer los porcentajes pero veis tenéis aquí los dados estos de 100 que viene el 6 que viene el 5 el 4 estos dados se usan en diferentes ciudades por ejemplo hay veces que os pide sumarlos el valor total o hay veces que os pide cada éxito es un punto de vitalidad que le quitáis al otro bueno aquí vienen los equipos que podéis tener el equipo el equipo es importante que no aparezca aquí de la nada pues saco mi pistola como estoy pistola donde irás tu pistola pues que lo hagáis antes de empezar la partida o a principio la partida hace mucho hincapié en eso y viene armas y cosas que puedes conseguir como un coche cuánto vale cuántos puntos en historia les puede costar y luego viene un apartado importante que yo creo que es importante para ayudar porque esto es muy fácil decirlo pero por ejemplo quien haya estado ahí o que yo que sé que no que miraba para otro lado pues aquí te explica bien bien cómo es este mundo por ejemplo la cosa más importante el día que cambia el mundo es cuando el 19 de marzo de 1964 la asociación de la sociedad de Japón y Francia creo que recordar aterrizó en en la luna si el gigantesco covete atómico Kawajime la princesa de luna llamado creñosamente Monsieur Rinal señor zorro en Francia por su pintura naranja de rojo aterrizó sumamente en el mar en octro pues esto que en lugar de aterrizar a los japoneses a los americanos en la luna pues aquí aterrizaron a los japoneses unión de japoneses y europeos en fin aquí te mezclan cosas que cambiaron hay unos países inventados como Alansur o Arengual o Bakustan o Katsugosori o Monte Katsiano o San Ariel sitios como en estos tipos de cómics que están inventados que hay editadores que hay cosas raras minerales preciosos cosas así para darle esa vidilla ese rollito pal vale de tal una lista de cosas que no existen en aquella época que es importante para los no hay CDs no hay móviles los móviles y ordenadores son aquellos ordenadores gigantes cosas que sí existen para que lo tengas en cuenta cómo funciona el dinero qué es la guerra fría que es lo que había en aquel momento hay por ejemplo ahora esa compañía de vuelo francesa que te vienen todas las rutas que puede hacer cómo moverse por el mundo cuánto cuesta moverse por el mundo sitios a los que ir exóticos berlín el cairo hong kong te vienen información del sitio cositas ahí que pueden hacer desafíos y luego ideas al master en plan cómo usar la estación antártida x14 en tu aventura hay que estos más tres jugadores que lo miréis mirar un poquito de rojillo vale kioto leningrado y luego hay localizaciones exóticas alrededor del mundo por ejemplo la isla tanegashima japón centro de la agencia japonesa de exploración espacial y sitio de lanzamiento del cohete kaguyashime moon ya sabéis lo que es francia tiene un poco mitificada francia esa francia que salía en sus tv y viene parís viene muy detallada con muchas cositas donde hay sitios a los que ir localizaciones y demás que se come que tal entonces aquí viene una parte que pone aquí ya lo ves confidencial y aquí en la parte del director que aquí se llama el máster aquí se llama el director de operaciones pues aquí vienen los consejos típicos de cómo llevar a gran fría como ser el anfitrón cómo hacer que los jugadores se diviertan aquí hay una cosa que me parece muy guay que se puede aplicar en todos los juegos lo veis es que el máster tiene aquí por ejemplo un personaje frida tiene aquí todos los talentos y tiene notas de lo que tiene cada uno así sabe por dónde tirar para qué tirar por ejemplo pues lo tiene Paul seguridad pues lo tiene Paul también pues vehículo pues lo tiene Friede lo tiene más entonces ya sabes un poquito cositas los enemigos cómo crear una campaña cómo llevarlo cómo anotarla cómo prepararla dan consejos curiosas además de de cómo escribir he visto de reajillo aquí y por aquí porque no quiero entrarme en la parte genérica así por sobre la parte de cómo llevarlo la puede leer cualquiera pero cuando hay ganchitos y cosas secretas pues igual no pero te dice por ejemplo hablar del piche que es el resumen que es cuando cuando se viene de la historia el piche es la frase esa de los investigadores van a una isla desierta donde se ha oído hablar de unos muertos que vuelven a caminar por ejemplo ese es un piche de la historia aquí te viene esto cómo maneja la sesión hay una buena parte para el máster de consejos y al final viene una parte de Octopus que son los malos son la letra la sociedad secreta de malos de James Bond de este unos recurrentes que puedes usar tú para tus cosas y tener un montón de NPCs y con todas sus características ideas que pueden hacer luego además también vienen animales yo sé como un codrilo o elefante las estadísticas que tiene veloz y raptor por si quiere sacarlo y luego una cosa curiosa es que viene un calendario de 1965 pero por ejemplo sabes que el 4 de abril de 1965 era domingo pues bueno pues para que ambiente estas historias de 1965 y está de nombres franceses alemanes rusos holandesas polacos checos rovacos españoles italianos griegos indios japoneses hay que nombres españoles han puesto arudolfo arudolfo Bernardo carlos el mundo emilio emilia lola noelia oriana oriana fabiola graciana posibles rasgos de personalidad blasfemias y palarrotas que se relacionan aquí groserías pero no aquí están en francés y demás que se suelen usar por ejemplo no muy traducidas porque por ejemplo butor alguien que es todo lo contrario un caballero es decir un grosero y además estúpido masculino lógicamente es el nombre de un ave de los pantanos butor malapris malotru malotru claro esto está gracioso me hace muchas gracias pero se puede usar en francés escopneogneo quiere decir caramba en fin hoja de pistas el pasaporte para que lo rellenéis una ficha muy sencilla la verdad muy poquita cosita y esto el travel shot es un libro especialmente hecho eso para vivir aventuras rollo old school o doble school de verdad de películas y de series y de cómics nada de aquí y ser unos héroes pero unos héroes que tampoco tienen que ser de brillante armadura ni perfectos la verdad es que sean imperfectos que tengan sus fallos que cada uno tenga sus cosas que a veces uno sea un tozudo el otro se han despistado hago un borrachín el otro cualquier cosa desmemoriado pues esas aventuras que si te gustaron te gusta espíritu fantasio si te gusta ese tipo de aventuras y en países desconocidos y exóticos con criaturas hay sorprendentes como el marsupilami no se acuerda imagínate puede sacar aquí un marsupilami esto es un juego que es la verdad que es mucho más gordo es más gordo de lo que pensaba que es una cosa más chiquitita mola que viene el número uno como si fuera el número uno de la colección pero que no lo he visto nunca en el rol no pone el número porque viene el número uno como si fuera una colección de aquí de cómics yo espero que haya más material y que se haga más material y la verdad que está muy curioso muy interesante y con esto se pueden hacer partidas muy chulas incluso puede ser puede ser la forma de que mucha gente que lee cómics y no juega rol se meta aquí a probar partidiejas y demás incluso llevando personajes míticos vamos a llevar el espíritu fantasio aquí puedes llevar el espíritu fantasio puedes llevar a Tintín puedes llevar a Torrasol puedes llevar a Capitán Haddock puedes llevar a Yokozuno a Natasha mmm interesante en fin hasta otras partes suscríbete suscríbete al extranjero suscríbete ya es fácil con un juego más no lo dejes adaptar suscríbete al extranjero suscríbete ya suscríbete 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 suscríbete